Buen día a todas. Bien, esta es mi vuelta número 8 luego de haber separado las mangas. Miren, les voy a hacer la secuencia. Voy a comenzar, ven que acá hice de 3 sacadas, acá también de 3 sacadas, todas de 3 sacadas. Voy a hacer mis 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a hacer mi aumento. 1, vareta, ahí, cadena, vareta. Así. Voy a hacer 1 cadena y voy a seguir tejiendo, salteando como siempre, hasta llegar a mi marca. Y ahora van a ver lo que yo voy a hacer. Quizás les faltó que yo hiciera una muestra de lo que hago yo cuando llego a mi marca que ya les enseñé, la parte donde van a ser más grande. Bueno, ahí. Acá ya voy llegando. Siempre pongan la marca así, en la vareta, ven. Yo la engancho así, entonces no tengo forma de confundirme, de pasarla de largo, porque por ahí si la pongo acá arriba, me parece que no sé si es de este lado, de aquel lado, no sé, son cosas que se me ponen a mí capaz. Pero yo la pongo así. Entonces ahora miren lo que vamos a hacer. Voy a cargar la aguja con vareta doble. Y la voy a hacer arriba de la doble de la vuelta anterior. Respetando mi marca, ¿cierto? Ahí. A partir de acá, lo voy a hacer así, doble hasta llegar donde finaliza mi marca. Siempre salteando. La vareta de la vuelta anterior. Así. Ahí. Acá ya llegué a mi otro lado, mi otra marca. Entonces, voy a retomar como venía tejiendo la vareta normal. Salteo donde tengo la marca. Una, dos, tres sacadas. Así, normal, hasta finalizar la vuelta con mi aumento de tres varetas. Salteamos esta. Ahí. Y